Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' Dubai, pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Danilo que por qué aquí no se puede Y me dijo por qué son celosas, te dan tu fuertazo por cualquier cosa Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza Pensaba que yo me iba a morir, me iba a morir, ay hombre Que si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no Pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra Y si te vas de la casa, vuelvo y meto a otra Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero Una fila de trasero, pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero, me rinde mal dinero Una fila de trasero, pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar, por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Pa' que mueve el boom, 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 pa' que mueve Solo a los 20 le digo, peguen canciones y ya. B1 produciendo, el productor de oro. Chimbala de este lao. Chary la jefa, la que controla la chimbala de este lao. El quita de lao. DJ Hawker, Giancarlo el Blanquito, Carlos Bautista. Ay, Dios mío. Miliatti, Frank Stahl. Miliatti. 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 Gracias.